¡Ay, mamá! 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 Tierra caliente donde reina la alegría Donde se encuentra la mujer que es mi ilusión Vengo esta noche a hacerle compañía Vengo a entregarle tres duros o el corazón Ella es ardiente como el clima de la costa Es adorable porque a mí me sabe amar Sube canoa que la distancia es corta Sube que tengo mil deseos de llegar Sube canoa que la distancia es corta Sube que tengo mil deseos de llegar Rosa Morena Bailando Rosa Morena Tierra caliente donde reina la alegría Donde se encuentra la mujer que es mi ilusión Vengo esta noche a hacerle compañía Vengo a entregarle tres duros o el corazón Ella es ardiente como el clima de la costa Es adorable porque a mí me sabe amar Sube canoa que la distancia es corta Sube que tengo mil deseos de llegar Sube canoa que la distancia es corta Sube que tengo mil deseos de llegar Me gusta, me gusta y te gusta Nos gusta el ron de vinola Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Ahí también lo tomo con lona Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Porque me gusta, me gusta Ahí también lo tomo con lona Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta lona Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola ¡Oyelo Morena! Mi compadre Lorencito Tiene una mujer maluca Viéndola por debajito Ay, como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito Tiene una mujer maluca Viéndola por debajito Ay, como me gusta, me gusta Me gusta el ron de Vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de Vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de Vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de Vinola Tomando el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola A quien más me gusta, me gusta Tomando el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola A quien más me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Señoras y señores, los auténticos hispanos, Jairo, Guillermo, Efraín y Yolanda, viajarán a Bacatativá. ¡Landa! ¡Pero ya, yo ya! Señora, cómpreme el carro, ya se lo vendo si le interesa, pero no lo puedo fiar, ya que por necesidad se lo estoy vendiendo, doña Teresa. ¡Pero que sea Chan Conchan! Le vendo el carro, pero Chan Conchan, lo doy barato, pero Chan Conchan, si usted lo compra, que sea Chan Conchan, yo no lo vendo, pero Chan Conchan, pero que Chan Conchan, pero que Chan Conchan, pero que Chan Conchan, pero que Chan Conchan. Le vendo el carro, pero Chan Conchan. ¡Undígame, José María! Señora, si usted me compra, yo estoy dispuesto a venderle todo, pero no lo puedo fiar. Le vendo el burrito mocho, le vendo el carro, le vendo el toro, pero que sea Chan Conchan. Le vendo el carro, pero Chan Conchan, el burro mocho, pero Chan Conchan. Si usted lo compra, que sea Chan Conchan, yo no lo vendo, pero Chan Conchan, pero que Chan Conchan, pero que Chan Conchan, pero que Chan Conchan, pero que Chan Conchan. Le vendo el carro, pero Chan Conchan. Le vendo el carro, pero Chan Conchan, lo doy barato, pero Chan Conchan, el burro mocho, pero Chan Conchan, si usted lo compra, que sea Chan Conchan, pero que 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 Chan Conchan. Le vendo el carro, pero Chan Conchan. ¡Gracias!